En el centro de la ciudad de Teguano, la área de la ciudad de Teguano, se encuentra en el centro de la ciudad de Teguano. La ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá. 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 La ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá. Un partido importantísimo para los dirigidos por el técnico Carlos Bustos y el nuevo técnico también que ha contratado. La ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá. 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 La ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá. 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 Bueno muchachos, es el ambiente que se está viviendo solamente a pocos minutos, aproximadamente una hora del encuentro. Estamos para este compromiso, por la fecha número 12, pues un partido importantísimo que tiene el elenco de Carlos Justos para poder limpiarse un poco la cara de lo que ha dejado, pues, su participación en esta tercera fecha de la Copa Libertadores de América donde, lamentablemente, pues, sacamos una derrota. Mi hermano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos seguidos para el Facebook. ¿Qué tal? ¿Ha venido de Chile, reícas acá en Chile? Llegamos, llegamos hoy día en la mañana de Chile. Hoy día ha llegado. ¿Tiene familiares o solamente amigos? Puro hermano, puro hermano, pura sangre. ¿Y cómo se hicieron conocidos acá en el estadio? Viajando, barra, barra. Viajando, barra y los cabros han vivido carias, bueno, personas que han llegado. ¿Está el estadio o no se está el miércoles? Estamos listos, estamos listos. ¿Ya tiene ya la entrada comprada ya? Ha venido preparada. Aquí, mira. Ahí está. ¿Y para el miércoles? ¿Y para el miércoles cómo va a ser? ¿Para el jueves? ¿Para el jueves cómo va a ser el tema? Mañana, mañana arrancamos de entrada, no sé si estamos en la caja. ¿También la gente también el día de hoy? ¿De qué parte, amigo? Dejate, dejate, dejate. ¿De evitar de atacar el tráfico? ¿Cómo está? ¿Está ahora el tráfico? Domingo, pero ya está lindo. Normal. No, te digo porque en algunos lugares está ahí tráfico por la mañana. Ahí está la gente. Todo lindo de disfrutar, haciendo su premio, tomando ahí la cervecita. Ahí está, gracias. A disfrutar. A disfrutar. Ahí está la gente de Alianza, pues que el día de hoy se dan cita a este encuentro. La fiesta está garantizada, muchachos. Hoy ganamos, me dice Arriba Alianza, Omar Casanova. Un saludo también para Teodoro. Dice, saludo de los caballeritos cactus. Que siga mi Alianza Lima, donde está Bernal. A todas las personas que siguen la transmisión, muchachos, hay que compartir. Hay que compartir, hay que darle like a la página. Somos una página deportiva que está llevando, pues, siempre la noticia del fútbol peruano, de Alianza Lima, la U-Cristal. Hoy nos toca, pues, hoy la noticia. En un domingo familiar, evidentemente, pues, es el partido blanqueazul, donde Alianza Lima tiene un partido difícil. No es un partido fácil, porque Carlos Stey está en una zona complicada de la tabla. Está en el puesto número 16 y solamente tiene 8 unidades. Alianza Lima, que se ubica en el puesto número 10 y tiene, pues, 14 puntos. 14 puntos y tiene un partido, un partido menos, ¿no? Ante Sport Guancayo y evidentemente tratará de poder sacar sus 3 puntos en este encuentro. Está la gente. ¿De qué parte, mano? ¿De qué parte? ¿De qué parte? ¿De qué parte? ¿De qué parte vienes? De San Miguel, San Miguel. Chuker Gronde, Chuker Gronde. Venía acá con la mancha para poder. ¿Tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué sector van a entrar? Azul, azul, como siempre. Ahí está. Azul, lo que más quiero es mi vida, Alianza. Los angelitos han venido, señores, muchachos, acá para poder alentar al equipo. Ahí está, en la zona sur van a entrar acá la gente. Ahí están los muchachos. Una banda, una banda el día de hoy, entre amigos y todos. Ahí están los muchachos. Contentos, pues, el partido del día de hoy, evidentemente, trae consigo una gran expectativa en cuanto al trabajo que puede hacer el día de hoy el técnico Carlos Bustos, al igual que los jugadores. Tengo el once ya confirmado, va a haber muchos variantes. Vuelvo a decir, Cristian Ramos no es de la partida, va a entrar en su reemplazo. Jefferson Portales, muchos de los jugadores, pues, también tienen que tener el trabajo regenerativo y es por eso que el técnico argentino tratará de que los jugadores estén en óptimas condiciones para lo que es su participación en Copa Libertadores. En este caso, enfrentando en esta fecha que viene por Copa Libertadores ante el Colo Colo de Chile. Nosotros vamos a tratar de poder seguir llevando las impresiones, muchachos, pero los invitamos a todas las personas que siguen la transmisión de Entre Bolas a compartir, a comentar y dejar el score de este compromiso. Yo leo todos los comentarios, o sea, así que, muchachos, ya lo saben, a comentar, a compartir. Y también están acá los hinchas, la gente de Chile, de Colo Colo, que han venido. ¿De qué parte? ¿Cómo están, mi hermano? ¿Cuál es tu nombre? El churre, el churre, aquí andamos viendo... ¿Una banda ha venido de qué parte, ah? Una banda ha venido acá. ¡Abre, abre, abre! Ahí está la pared de los churres de los bravos, aguantando en todos lados. Ahí están los hinchas, los hinchas de Colo Colo que el día de hoy venían. Gracias, mi hermano. Ahí están los hinchas de Colo Colo que el día de hoy también van a... Hay muchos hinchas, hay muchos hinchas también de Colo Colo, chilenos que han venido, pues, desde su país hasta Perú para poder ver su partido de Colo Colo en Copa Libertadores el día jueves, su partido donde Alianza Lima también se juega un partido, un papel importante en cuanto a lo que concierne, pues, la Copa Libertadores, donde los dos equipos peruanos que están participando, tanto Alianza Lima como Cristal, están en debe, ¿no?, porque no sacamos resultados y porque el tema de la siguiente fase de grupos es cada vez más complicado. Ninguno de los equipos ha sumado y esta es otra cara de la moneda, se podría decir, donde tenemos que mejorar mucho a nivel internacional. Así que toda la gente que sigue la transmisión, muchachos, a compartir, a comentar. Nosotros estamos aquí desde las afueras del estadio de Matute. El partido es 3 y 30 de la tarde y voy a dar a conocer ya el 11 del cuadro local, el cuadro que dirige el técnico Carlos Bustos. Ah, el 11 de Alianza Lima a continuación, gracias a Entre Bolas. En el arco, Ángelo Campos, en la línea de defensa, irá con la misma línea de cuatro. Estará, en vez de Oslin Mora, entrará Tato Rojas, Jeffers Oportales, en reemplazo de Cristian Ramos. Estará, en vez de Pablo Míguez, porque lo están guardando para su partido en Copa Libertadores, ingresará, pues, el jugador Jeffers Oportales, Jordi Vilches y Richi Lavos. Entonces, es la línea de cuatro que manda Alianza Lima para esta tarde. Ahora vamos en el medio campo. En el medio campo, en el medio campo no hay muchas novedades. Irá con todo Alianza Lima para ganarlo. Estará el pájaro Ergar Benítez, estará Jairo Concha y Josemir Bayón. Y los dos de arriba, los dos responsables para que Alianza Lima pueda sacar una ventaja y pueda hacer un gran partido, Wilmer Aguirre y Hernán Barcos. Es el once que manda a la cancha el técnico argentino, el técnico de Alianza Lima para esta tarde. Y con referente al equipo de la visita, el equipo del Carlos Este. Hay novedades, sí. Hoy va a pisar un ex Alianza Lima, un ex jugador de Alianza Lima, que le dio el título Alianza Lima en el 2017. ¿Se recuerdan? Sí. Gabriel Leyes, será de la partida. El nueve, el ex Alianza Lima, pues, entrará en la partida, pero esta vez vistiendo la camiseta del Carlos Este. Goyoneche en el arco, otra de las novedades, otro de los jugadores importantes que tiene el equipo carlista, es la de Brandon Palacios, un jugador que ha pasado por muchos equipos de provincia, también estuvo en Cristal, y nada más ni nada menos, pues, es el hijo del Chorri Palacios, ¿no? Un crack, un ídolo en la selección peruana. Y otro de los jugadores también importantes, importantes en el equipo carlista, evidentemente, pues, es un jugador que ha marcado un gol en la fecha pasada, en condición de local ante UTC. Hablamos de Takeuchi y también de Mena, que es un jugador que cuando el técnico Tabaré Silva le hizo ingresar, hizo un gran trabajo. Nos sacaron tres puntos en condición de local ante UTC, y el día de hoy tratarán también de poder hacer un gran trabajo, ¿no? También el equipo de la visita quiere dar la sorpresa y ahogar la fiesta de los hinchas que el día de hoy de Alianza Lima, que se dan cita para este encuentro. Ahí está la gente de Alianza Lima, hinchas, hinchas, pues, de distintas partes de Lima, pues, que vienen aquí esta tarde para poder alentar al equipo blanqueazul, al equipo de Alianza Lima, donde el día de hoy, pues, tratará de sacar los tres puntos en condición de local y ya pensar en lo que será la Copa Libertadores ante Colo Colo de Chile. Vamos a ir con el tema de las estadísticas, porque Alianza Lima es un equipo, evidentemente, un equipo que le ha ido regular, ¿no? También jugando de local, porque recordarán todos ustedes en la primera fecha, de las doce fechas que hasta el momento se han disputado, solamente en la primera fecha, pues, cayó ante el Atlético Grau, ¿no? Y dio la sorpresa el equipo piurano. Ahora vamos a ver cómo Alianza Lima puede sacar un resultado ante un equipo que en la casa de apuestas no es favorito. Pero ustedes saben que este es partido, este es un equipo que juega once contra once y evidentemente las expectativas están ahí a la mano. A toda la gente que sigue la transmisión, muchachos, comenten, compartan, voy a leer todos los comentarios. Por ejemplo, me dice Guillén Alba, arriba Alianza Lima, vamos que ganamos. Así que, muchachos, compartan, denle ahí a la página. Vamos a estar también con las reacciones de los hinchas. Vamos a tener en imágenes cómo luce el estadio del Alejandro Villanueva, previo a lo que será este compromiso. A las 3 y 30 de la tarde ese compromiso, muchachos, ahora me voy a ir para el lado derecho, donde está la Popular Sur, y donde hay una tremenda cola, evidentemente, pues, los hinchas acoplan más el tema de la Popular Sur por el sentimiento, por los cánticos y por el tema también de los precios que están, que están también, cómo, son sectores populares. Este lado de aquí es la zona de Occidente, así que mi gente, ya lo saben, me dice Gilben, Alba, me dice, empató 1-1 en la primera fecha. Ah, sí, 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 empató 1-1 ante el Atlético Grau, pero era un triunfo de Alianza Lima, dio la sorpresa, lo estaba perdiendo incluso, el Atlético Grau, al comienzo del partido, dio la sorpresa y marcó un gol, ¿no? Y luego ya pues Alianza Lima tuvo que respetar la localía, al menos no ganando, pero sí, que no gane el otro equipo también. Así que vamos a seguir, a ver si podemos ver más personajes acá de los hinchas, pues, que el día de hoy se dan cita a este compromiso. La verdad que el clima está horroroso, el clima fuerte. El día de ayer también un tremendo sol. Muchachos, ya lo saben que entre bolas vamos a estar llevando todas las novedades en la Copa Libertadores. El día de mañana también vamos a estar para el compromiso entre Cantolao y Bois. Sigue la programación de la fecha número 12. Hoy, en un domingo familiar, los hinchas de Alianza Lima se dan cita para este encuentro. Ahí está, ustedes, cómo está de llena la Popular Sur, donde los hinchas el día de después tratan de poder ingresar. Y muchachos, evidentemente, hay una gran expectativa en lo que vayan a hacer. Ahí está, pues, la gente que va llegando de a poquitos al estadio de Matute. He corrido una, por lo menos, a unas tres cuadras aproximadamente. Y el clima, uf, y no he almorzado incluso. Ya ustedes sabrán cómo, cómo uno como labor hace lo posible para poder ustedes que tengan las mejores imágenes, cosa que no le da alguna de la televisión, solamente la dan dentro del estadio. Nosotros le damos afuera porque somos una página deportiva que está dando información de la gente en cuanto al tema de las alineaciones ya confirmadas. También, pues, evidentemente, tratando de poder darles a ustedes una mejor imagen de cómo luce el estadio afuera también porque la gente va llegando de a pocos y porque el clima y el ambiente se están entornando, pasando los minutos cada vez más bonitos. Ahí está. La gente sigue llegando al estadio. Nosotros vamos a tratar de poder llevarle a ustedes las reacciones de los hinchas también en este postpartido. Ya cuando acabe el resultado, hoy el equipo de la visita tiene la necesidad de poder sacar los tres puntos y como, ese es como máximo, como mínimo, un empate, pero como máximo, una victoria para el equipo de la visita. Ahí está la gente. Ahí está mi hermano. ¿Qué tal? ¿De qué parte? De acá de la victoria. Ahí está cerquita lo más. Hoy Alianza Lima, ¿cuánto gana? 2 a 0. 2 a 0 gana el día de hoy. Y pensar en Copa Libertadores también ante Colo Colo. Puta, ojalá, mano. Ojalá, que el que nos vaya de la zona está bien. Arriba Alianza. Toda la vida. Ahí está, ahí está la gente de Alianza el día de hoy, que se dan cita pues a este compromiso. Y ahora, muchachos, vamos a acercarnos en la zona de Oriente, donde pues los hinchas también van a ir en, o están llegando y están entrando cada vez más, más personas. Vamos a tratar de poder dar, estamos dando una vuelta a la manzana. todo el recorrido del estadio, está enorme. Miren ustedes, la Policía Nacional también que hace su chamba, su labor, la venta de camisetas, que es normal cada vez cuando un equipo juega, los ambulantes, en fin. Ahí están ustedes, cómo es ese tema, cómo luce a las afueras del estadio. Vamos a estar dentro del estadio también para poder darles a ustedes una mejor imagen, el panorama, el paneo, de cómo luce el estadio Alejandro Villanueva. ¿Cuánta gente ha podido venir? Yo creo que, yo creo que del 100% llegamos por lo menos, por lo menos llegamos a los, por lo menos llegamos, o llega el equipo alianza con los hinchas unos, un 55%, un 60%. Yo pensé que iba a haber menos, pero no, hay muchos hinchas que el día de hoy, un domingo, van a, van a, van a ver este, este compromiso como una prueba más, ¿no? Para el técnico Carlos Bustos y para el equipo. Alianza Lima que de ganar este compromiso tratará pues de, de seguir sumando en lo que queda, son fechas, fechas importantes, las que vienen, son fechas finales, son 19 fechas en general, se han jugado 12, Alianza Lima le resta, le falta, le falta un partido pendiente ante Huancayo, hoy de ganar tendría 17 puntos y de volver a ganar en Huancayo ante un equipo que también está peleando el torneo de apertura como es Sport Huancayo y que todavía no se ha jugado su partido, pues, también tratará de, de meterse a la pelea, de ganar el torneo, del torneo de apertura de este año, a ver, Brandon Pike, un saludo para ti, a toda la gente que sigue la transmisión, estamos en la zona de oriente, muchachos, o sea, compartan, denle like a la página, vamos a ir por el lado derecho, donde la gente también sigue llegando en su gran mayoría, aquí, mucha, mucha, mucho tema de movimiento, la gente que el día de hoy después de almorzar, porque otros no almuerzan como en mi caso, todavía no almuerzo, la gente pues que ya con la barriguita llena, ya comienzan a ver su partidito y cerrar este domingo familiar, yendo al estadio para poder ver al equipo de sus amores, así que toda la gente, muchachos, ya lo saben que, tienen que compartir, tienen que darle like a la página, por favor, por favor, señores, no me hagan quedar mal, compartan, comenten, después de esta transmisión, sigan la página de Entre Volas, porque nosotros vamos, vamos a conocer toda la información del fútbol peruano, estamos también, vamos a estar en modo selección, también, Perú en el mes de junio, puede jugar su partido, ante, primero los partidos amistosos, ante Nueva Zelanda, Marruecos, pero ya luego, vamos a estar en el repechaje, también, informando, para todos ustedes, en sur oriente, dejarán entrar instrumentos, me dicen, sí, sí, al menos, al menos, en los partidos, de esta fecha, se han visto, se han visto que, que la hinchada, ha llevado instrumentos, y le han permitido, yo creo que en este caso, también, también en este caso, van a llevar los bombos, las trompetas, que es lo normal, que arman la fiesta, dentro del estadio, a toda la gente, que sigue la transmisión, muchachos, vamos a ir, con las reacciones, de los hinchas, toda la información, en esta, en esta, en este partido, en este, en este encuentro, tan esperado, por parte de los hinchas, de Alianza Lima, para esta tarde, mucho movimiento, mucha, mucha expectativa, de lo que vaya a ser, el cuadro blanqueazul, esta tarde, ante, el equipo carliste, el equipo, del nuevo técnico, el uruguayo, Tavares Silva, que es el, nuevo entrenador, y que ha sacado, una victoria, de local, ante UTC, y tratará, de poder sacar, su segunda victoria, lo conseguirá, hoy, en esta tarde, no se pierdan, este compromiso, tres y treinta de la tarde, un partido bonito, un partido para verlo, en familia, un partido para analizarlo, y también, para ponerse, para ponerse, al tanto, de cómo va la tabla, porque ya, tenemos, al nuevo líder, de la liga, de la liga uno, Bexon, hasta el momento, hasta la fecha número doce, Alianza Atlético de Suyana, sacó, una victoria, pues, importantísima, en condición de local, ante Ayacucho FC, así que, toda la gente, muchachos, hay mucho movimiento, en cuanto al tema, de pues, de lo que vaya a suceder, en los puntos, en cómo va, en cómo va, se va moviendo la tabla, de posiciones, así que, Cristal también se metió en la pelea, el día de ayer, estuvimos, llevando la información, también desde el Gallardo, un partido entre Cristal, y Binacional, Cristal también, que se meta a la pelea, hoy de ganar Alianza, también, se metería en la lucha, por ganar el torneo, apertura, hay mucho movimiento, mucha expectativa, y hoy el hincha de Alianza Lima, acompaña, al equipo del pueblo, al equipo, uno de los equipos, más populares del Perú, como es el equipo, blanque azul, el equipo de Alianza Lima, vamos a ir con más novedades, muchachos, en estos, en estas horas, de partido, no olviden de comentar, compartir, desde el aire a la página, y volvemos, en otra transmisión, con las reacciones, de los hinchas, guarda, será, el día de hoy, domingo, domingo, con fiesta, blanque azul, o el equipo visitante, dará la sorpresa, cuídense mucho, vamos a hablar con más información, más adelante, quien les habló, el inquieto, Andrés Ciprián, me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook, estoy, voy a voltear la cámara, para que ustedes me puedan observar, y puedan saber quién, quién soy, quién es este pequeño, que está llevando la información, ahí está mi gente, voy a voltear bien, ahí está, me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook, estoy como Andrés Ciprián, y en Instagram, como Andrés Ciprián 96, ahora sí, voy a voltear la cámara, porque es lo que importa, y lo que ustedes quieren observar, quieren ver, ahora sí, hago el paneo lindo, hago el paneo lindo, de la venta de las camisetas, voy a voltear bien la cámara, y con esto me despido, chao mi gente, volvemos con más información, más adelante, hoy partido, fecha número 12, de la Liga 1, no se olviden, a prender la televisión, prender Gol Perú, escuchar Radio Evasión, RPP, y también seguir el Minuto a Minuto, en el fanpage, estamos en Instagram, entre bolas, estamos en Facebook, entre bolas, y también estamos en YouTube, más que todo YouTube, entre bolas, con las entrevistas, declaraciones, y en fin, muchas novedades, declaraciones, de los personajes, del mundo, del fútbol, peruano, vamos a hablar con más novedades, y relaciones de los hinchas, más adelante, cuídense mucho, chao.